Música Sé que tu familia no me quiere Porque te doblo la edad Pero lo que ellos no entienden Es que en el amor nadie puede mandar Pero lo que ellos no entienden Es que en el amor nadie puede mandar Muchos con lujo y dinero Quisieron tu amor comprar Pero yo fui tu elegido Y así les duele a nadie lo puede evitar Pero yo fui tu elegido Y así les duele a nadie lo puede evitar Yo te deseo linda amada noche y día Sin importarme lo que digan los demás Y si en tu casa no me quieren todavía Con mi nobleza sé que un día lo aceptarán Y si en tu casa no me quieren todavía Con mi nobleza sé que un día lo aceptarán Fui tu elegido mamacita Fernando Fernández Muchos con lujo y dinero Quisieron tu amor comprar Pero yo fui tu elegido Y así les duele a nadie lo puede evitar Pero yo fui tu elegido Y así les duele a nadie lo puede evitar Yo te deseo linda amada noche y día Sin importarme lo que digan los demás Y si en tu casa no me quieren todavía Con mi nobleza sé que un día lo aceptarán Y si en tu casa no me quieren todavía Con mi nobleza sé que un día lo aceptarán Sin importarán Y si en tu casa no me quieren acaban Y si en tu casa no me quieren청ar Y no me quieren todavía Y si en tu casa no mine BEj Inf Ign smell Y si en tu casa no me quieren distintas Y si en tu casa no te dicen Y si en tu casa no me quieren encourages